En las inmediaciones de una serena charca, una leona observa con atención mientras un majestuoso león, con su meleno ondeando al viento, se enfrenta a un imponente cocodrilo. El león lo levanta del suelo, dejando al descubierto el formidable cuerpo del cocodrilo. La bestia melenuda lo sujeta firmemente con sus poderosas mandíbulas, y sus garras se clavan en la piel escamosa del cocodrilo. Aunque el cocodrilo lucha por liberarse, sus esfuerzos son en vano. Pero el león no está solo en esta lucha. Un grupo de jóvenes leones, con miradas de admiración, observan y aprenden de este feroz enfrentamiento. El líder de la manada, con la calma de un veterano, continúa su implacable asedio. Sus mordidas dejan claras marcas en el cocodrilo, pero este sigue resistiendo. En un instante, el león suelta su presa, y los jóvenes leones se acercan con curiosidad al cocodrilo exhausto. El reptil intenta alejarse arrastrándose penosamente. Su lento movimiento se contrasta con la agilidad de los jóvenes leones que lo siguen de cerca. El veterano león, cansado de la lucha, decide darle un respiro al cocodrilo. Y observa a los jóvenes como si quisieran aprender una lección. Con una última mirada al cocodrilo, como si le hubiera concedido una vida extra, el león se da la vuelta y se aleja. Los jóvenes leones, juguetones y llenos de energía, dejan al cocodrilo marchar. Este, agradecido por su inusual liberación, se aleja arrastrándose hacia la seguridad del agua. Y la vida continúa en la sabana africana, donde el aprendizaje y el respeto son tan importantes como la lucha por la supervivencia.